Milagro, Agustina Castillo, Díaz Moreno. Primer lugar, Poli Carlos Paz, Emilia Rivero, Ailín Paez. Primer lugar, Villa Valores, Agustina Varejo, Moro Ramos, Díaz Moreno. Primer lugar, Béjabú, Adriana Seiza. Y destacamos como mejor contaje de la categoría mini, nivel 2, a la gimnasta de Villa Dolores, Moro Ramos. ¡Mora! 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 ¡Mora Luz! ¡Mora Luz! ¡Mora Luz! ¡Mora! ¡Mora Luz! 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 ¡